Ya, me estoy grabando. Ya, pues si tú no vas a salir. Pero en trinta que pudimos voltear a salir de la cámara. Acá regresando a ver los parapentes. Lo más, ¿no? Nuestro hueco que hace invadir. La vamos a patentar, no se preocupen. ¿No teníamos volumen? No. Siempre, ¿no? Siempre hacía eso. Se me ha creado. Solo con su zapato verde, carajos, en casa. No lo apagues, grita. No, si estoy bien. Mis zapatillas y el vino. ¿Está mojado? El tío tiene una cosita. No me voy a dar. Tiene una corbatita Michi. ¿Tienes una corbatita Michi? Un lacito. Con una corbata, quizás. Para mí es corbata. ¿Esta es la de mi cabezón? Corbatita. Corbatita, dice Cecilia. ¿Qué? Pon la canción de A y A. ¿De A y A? Dilo, dilo. Buen perdedor. Ay, ya, ya. Esa, ¿no? Esa, ¿no? Esa? Ah, no, no, no. Esa, deja ahí, esa me gusta. Sí, no, es buen perdedor, digo. Déjala, déjala. Ah, sí. Hemos esa. ¿Por ahí tiene una salida? Pon la cosa de la cámara para que se escuche. Por ahí se será dedicada. Escúchame, ¿por ahí tiene salida? No, no, no. No, 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 no. Es para allá, es para allá. Es cierto que te amas. No, la niña me volteó acá en la cámara y me filmó. No, pues es que la mueve. O sea, por eso me das, para dejarme atrás. Mírame, pues. Yo quiero filmar tu espalda ni tu cabello. No, no, no. No. Vamos a hacer un zoom alucinante. ¿Los pies están bajas? Sí, es la baja, Aria. ¿Pero tienes otras? No. Mucha, Cris. ¿Tú tienes? Ay, ay. Yo te lo puse. No cantes. No. No, que cante. Con sentimiento. Firma bien. Firma la otra. Firma. O sea, firma. Firma bien. ¿Ves alguna de las canciones que yo gritaba? La del tri. La del tri. La del tri no, eh. La del tri. La del tri. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este. ¿De dónde estaba? ¿No estás solo o no? Es que tú no estás solo. ¡No! Yo te amo de verdad. Yo te quiero, eh. Ya yo digo que te amo, pues. Es el problema. ¿A quién amas? Adiós. Me acuerdo. ¿Te acuerdas que quería ser monja? Decía que... No sabía que... Oye, yo soy... ¿Esa mujer que ven acá? ¿Cuánta y pura? ¡Pura a mí! Quería ser monja. No puedo creerlo. Sube al carro. Infócalo. ¡Mati! Dios, me dan unas náuseas alucinarias. Ese pan como... Muy bien enrollado. Está muy bueno enrollado. Pero es que no sé. Me da demasiado como para comerlo ahora en la mañana. Con esto. Pero ya no comes nada. A veces es que como... Es bien dulce también. Ustedes, yo no te llevé la música. Préstame. No, pon la otra. La que tú dijiste. ¿El buen parador? Ajá. ¿Qué número es? ¿Sabes? No, no me acuerdo. Te dejo un mes. Oye, ¿cuál es una fiestita? Oye, el viernes de mi casa, ¿no? Te vas a quedar a dormir. Nosotros se vamos a hacer una cepillamada acá. Claro. ¿Qué viernes? Este viernes. ¿Qué es? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿7? ¿7? No. Sí, sí, te falta. Por mi permiso, ¿eh? Pero tienes que... Se supone que vas a ir porque yo le dije a su papá también. ¡Ay, la anterior, la anterior! No, 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 no. Esa, ahí. ¡Eh! Baila, Ceci. Sí, baila y da una vuelta. Baila y le ataca el cardio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se baja la pila, se baja la pila! ¡Vamos a cambiarla! ¡Ay, no! ¡Se cancionó! ¡Ya vamos a cambiar la pila!